Oye, hay que invitar cuantos de fútbol americanos, los que jugaron o los que, o los que, yo conozco varios, los que jugaron y algunos de los que juegan. O sea, ¿sabes qué? Promocionar esto, ¿sabes dónde? En las actividades culturales de la UNAM. También esto, porque muchos roncaroneros son exalumnos. ¡Caliente de todos! ¡Caliente de todos!